La verdad que sí, fue así, fue reelecto por un año más Ernesto Parenzona como presidente de la Liga y bueno, con respecto al tema del campeonato, bueno, se armaron las dos zonas por sorteo que se hizo en el mismo momento, digamos, después de la Asamblea y bueno, lo que queda pendiente todavía es un tema que se va a definir mañana miércoles que es el famoso tema de la incorporación o no de los dos clubes de Rivera con respecto a eso, bueno, el Consejo Federal mañana se va a expedir lo que podemos por ahí adelantar es que prácticamente es un hecho que los dos equipos se incorporen a la Liga de Coronel Suárez con lo cual pasaríamos a participar 22 equipos pero bueno, lo que hoy surgió esta mañana una noticia que viene justamente de la localidad de Rivera donde uno de los equipos es el que se está preparando, digamos desde el punto de vista de los entrenamientos para poder participar que creo que es el club independiente de Rivera con respecto al Deportivo Rivera no están en estos momentos con actividad, digamos lo cual eso generaría sinceramente un inconveniente porque nosotros estamos divididos en dos zonas donde en el caso que ingrese un solo equipo complicaría por supuesto la conformación del campeonato así que eso surgió esta mañana a lo cual por lo que yo pude hablar con algunos presidentes de clubes la posición sería que si ingresan los dos no hay ningún problema o ingresan los dos o no ingresa ninguno por lo menos por esta primera parte del año esa sería un poco la opinión de algunos clubes respecto a este tema Gabriel, ¿cómo te va? Buen día Hola Miguel, buen día Si no ingresan, a ver, si se afilian y no ingresan ya está faltando el reglamento No, a ver Miguel, vos podés afiliarte a la Liga y no participar de hecho ya hemos tenido en la historia de la Liga algunos equipos por ejemplo Belgrano de Espartillar el propio San Martín de Saavedra que no ha participado digamos en primera división y en reserva y sí con las inferiores Sí, pero eso por la anuencia del resto de los clubes Sí, seguramente Claro, pero en realidad si estás afiliado y si te afiliaste hoy y ya mañana no participás tampoco es un buen antecedente Sí, a ver Miguel esto es un caso muy particular yo te digo por lo menos las novedades que tenemos hasta hoy nosotros todavía, bueno, tenemos seguramente que ver qué dice el Consejo Federal mañana ¿no es cierto? respecto a la confirmación de la incorporación o no de estos dos clubes a la Liga en caso que se confirme yo creo que va a ameritar una nueva reunión entre todos los clubes para poder definir la situación de los dos clubes de Rivera pero en principio en principio sería en principio la posición es que por lo menos por esta primera parte del año por ahí es importante recordarle a la gente que cómo está conformado el campeonato para este año en realidad está dividido en dos partes entonces la idea es que si uno de los clubes no cuenta con digamos con los jugadores y con el cuerpo técnico bueno, todos los demás requisitos necesarios para poder participar lo hagan a partir de la segunda parte del año es una idea ¿no es cierto Miguel? así que bueno va a haber que charlarlo y debatirlo entre todos y ver qué es lo que al finmente bueno, qué posición se toma ¿no es cierto? así que bueno eso es un tema que nosotros lo vamos a tener que resolver yo diría una vez que mañana se confirme digamos la resolución del Consejo Federal es una situación que vamos a tener que resolverlo a la mayor brevedad posible Gabriel, bueno confirmado el 27 de febrero entonces para inicio de campeonato tema valor de entrada ¿ya eso también se confirmó? sí, eso ya está confirmado el valor de la entrada va a ser de 500 pesos y después digamos la tarifa normada y después cada club va a tener la decisión de ¿no es cierto? manejar los valores de acuerdo a digamos a la decisión de cada club me refiero particularmente a lo que tiene que ver ¿no es cierto? cuando uno va de visitante el valor fijado es ese es de 500 pesos ¿sí? después si el club local decide cobrar una tarifa inferior lo va a poder hacer no hay ningún problema y en cuanto en cuanto a números hablando ya de valor de entrada digo en cuanto a números abrir las puertas del estadio un domingo ¿ya sacaron números? ¿ya se sabe lo que cobraría la policía la externa arbitral? sí, nosotros hemos recibido ahora cuestión de un mes atrás aproximadamente fuimos notificados de la variación por supuesto de la tarifa o la actualización de la tarifa del servicio policial lo cual nosotros entendemos todavía lo que no está definido es el tema del costo de los árbitros que es el otro el otro número que nosotros tenemos que tener en cuenta pero más o menos Rodrigo yo estimo que va a andar alrededor de los 40.000 pesos aproximadamente en ese valor van a dar calculo yo digamos el costo de abrir una cancha bien sin duda aprovecho ya que te tenemos para bueno importantes novedades Automoto ha hecho una gran apuesta de hace ya varios años de esta parte en lo que tiene que ver con inferiores y hemos recibido la noticia en horas de la tarde de ayer que bueno un nuevo jugador y hay otro que está ahí de poder integrarse a las categorías de AFA Sí así es la verdad que nos llena de orgullo a todos tanto a los profes a los técnicos a los dirigentes del club poder contar que es el caso vamos a mencionarlo de Mirko Lenzina que bueno va a participar se va a incorporar si todo va bien al Club Huracán así que él igualmente en este momento está en el periodo de prueba en Huracán la gente de Huracán está muy contenta con él así que bueno sí la verdad que estamos muy orgullosos de ello por seguir por el camino que iniciamos con Tomás Fur con Mateo Toy y bueno ahora Mirko y bueno la verdad que eso creo que habla bien del trabajo que se viene haciendo en automoto ya desde hace un tiempo atrás bueno y se suma Rafa Molinero a Banfield Rafa Molinero también se va a sumar a Banfield así que también a Rafita por supuesto es otro de los embajadores que vamos a tener en los clubes de AFA y bueno y ojalá lo hagan con éxito y como siempre digo ¿no? que no se olviden del club que los vio nacer que los vio prácticamente formarse que se acuerden de automoto y bueno y que nos hagan yo sé que nos van a hacer quedar bien porque son chicos que 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 son buenos pibes que son este que que entrenan que que se sacrifican por por este deporte y bueno y si Dios quiere quizás alguno de ellos pueda podamos verlo un día jugando en en primera división Miguel no no simplemente comprometerlo a Gabriel porque seguramente en los próximos días va a haber tema para para volver a charlar de todo esto ya en horas de definiciones y bien mucho ya está definido todavía restan detalles este caso de los clubes de Rivera es uno bueno paradójicamente independiente ya hasta contrató cuatro jugadores de Bahía Blanca y estaba realmente muy entusiasmado para para encarar esto no conocíamos la realidad del otro equipo que evidentemente no es la misma habrá que esperar eso y algunos rodetarse todavía ¿no? Sí sin duda Miguel sin duda igual a ver en cuanto a la posición yo puedo hablar por el caso de Automoto nuestra posición por supuesto tanto Ernesto Panenzona como el resto de los clubes y dirigentes de la liga lo saben Automoto por supuesto por razones históricas nosotros siempre vamos a votar respecto a la incorporación de uno o dos equipos como en este caso Rivera en forma por supuesto afirmativa porque nosotros fuimos recibidos en su momento allá por el por el año 2003-2004 por esta liga y por lo tanto bueno nuestra posición va a ser más allá que ingresen los dos o uno de los clubes va a ser por supuesto en forma positiva nuestro voto ¿no es cierto? De mi parte nada más Gabriel gracias Bueno Miguel solamente un pequeño chivo quiero pasar por el club están abiertas las inscripciones para tenis que arrancamos a partir de marzo ahí hay un teléfono publicado en las redes sociales así que la profe Álvarez va a seguir trabajando con nosotros y también el lunes 20 o 21 de febrero arrancamos también con boxeo nuevamente así que están abiertas las inscripciones y por supuesto también ya en los próximos días arrancamos con las inscripciones para escuelita de fútbol así que bueno tratando de poner en marcha todos los resortes del club a partir de los próximos días ¿Voley continúa obviamente también? ¿Voley también? ¿Voley? perdón me olvidé de las chicas de Vole Voley también está abierta la inscripción gracias Rodrigo por hacérmelo recordar si no me matan las profes si Voley también Voley este año lo que podemos también dar como novedad es que vamos a incorporar el Voley masculino así que bueno vamos a hacer también vamos a abrir la inscripción para los chicos no todos los chicos juegan al fútbol así que queremos darle la oportunidad o la chance de poder practicar Voley a los pibes que por ahí son amantes de este deporte así que bueno esas por ahora son las novedades novedad novedad